Frente a frente viejos amigos, uno que casi se viste de héroe Nos faltó muy poco para llevarnos lo que veníamos a buscar Una lástima, una lástima el penal para mí, que yo estaba muy cerca, no fue Y otro, que acabó con un ayuno de 353 minutos, sin marcar gol Sí, yo creo que había que ganar hoy Así sea sí, fueron tres puntos duros, pero que saben bueno Una amistad que solo se cultiva fuera de las canchas Por los cuales hace más de 10 años, es un gran portero, uno siempre es peculado Yo creo que estuvo bien, y bueno, siempre uno ve, siempre intenta Y bueno, eso es lo que siempre buscamos Y bueno, James lo conozco desde hace 10 años, o sea que nos quedábamos a practicar tiro libre y penales, me acuerdo Cuando vino un torneo yo, entonces es una amistad que tenemos desde hace mucho tiempo Y bueno, feliz por él de que esté triunfando y le deseo todo lo mejor a la selección Además del resultado, al 10 del Madrid también le gustó el nuevo tapete del Metropolitano Sí, bien, estuvo buena, yo creo que hicieron un excelente trabajo Y fue una cancha que quedó en buenas condiciones Al otro no le gustó, lo que pareció ser un resultado injusto Nosotros hicimos un excelente partido, defensivamente estuvimos muy bien Tuvimos nuestras dos chances Pero bueno, nos vamos tranquilos, porque cuando se deja todo en la cancha hay que estar tranquilos Pero el resultado, una lástima, una pena La vida continúa, un James con el sueño de volver a un Mundial Y un Lampe que para otra ocasión será